Bienvenidos nuevamente a uno de estos vídeos donde todavía no tienen nombre o no tienen una sección en el canal así que como dije hace 3 o 4 vídeos atrás si podés dejar en los comentarios algún nombre que se te ocurra para poder ponerle a esta sección de vídeos sería genial como dice el título esta boda la salvó que hayamos grabado en S-Log3 ¿qué significa eso? la realidad es que entre el 80 y el 90% de las bodas que grabamos en nuestra productora en Pixel Producciones las grabamos en S-Log3 pero hay un poquito de otras bodas que las grabamos en un perfil que se llama HLG3 que es el perfil Hybrid Log Gamma de las cámaras Sony ¿por qué grabamos en S-Log3? por dos motivos importantes número uno no todas las personas que vienen a grabar con nosotros tienen la misma cámara y los mismos lentes entonces poder grabar con S-Log3 bien expuesto nos va a permitir a la hora de hacer color tratar de empatar las cámaras de la mejor manera posible y número dos es para evitar lo que evitamos en esta boda justamente que es quemar los blancos y tener poca información porque la cámara no está capturando el mayor rango dinámico entonces la historia de esta boda es que llovió a la mañana teóricamente iba a estar todo el día anulado y de repente por un arte de magia 20 minutos antes de que entre la novia salió el sol tuvimos rayo del sol directo en toda la ceremonia y como van a poder ver en unos segundos la ceremonia, los detalles del vestido y nada salió quemado y todo eso fue gracias a que pudimos grabar con S-Log3 ahora, como ya puse en un video en este canal para poder grabar en S-Log3 y pegarle perfecto a la exposición tenemos que usar diferentes herramientas una de esas herramientas es el ojímetro obviamente si no tenemos un monitor externo o no tenemos una forma de ver un false color o como lo nuevo que está ofreciendo ahora SmallHD que son las zonas EL zones lo que vamos a tratar de hacer es tratar de exponer un punto o un punto coma tres o un punto coma siete sobreexpuesto de lo que normalmente expondríamos para que cuando pongamos el look técnico el look de S-Log3 a REC709 no tengamos tantas sombras en los shadows en las partes oscuras pero también tenemos que tener cuidado porque cuando tratamos de exponer en más 1.3 o más 1.7 de exposición o muchas veces más 2 de exposición corremos el riesgo con quemar ciertas tomas donde se ve el cielo o por ejemplo el vestido de la novia entonces en este caso tanto el camarógrafo que estaba trabajando conmigo como yo estábamos usando monitores externos y cada tanto activamos el false color para ver que no estábamos quemando absolutamente nada de la imagen el 100% de la boda se grabó en S-Log3 no solo desde la preparación a la mañana la ceremonia de té sino también hasta el final de la noche cuando también estábamos grabando en interiores algo muy bueno que tiene la Sony A7S3 y la FX3 es que cuando grabamos en S-Log3 tenemos un ISO nativo de 12800 entonces lo que podemos hacer es tirar ISO 12800 sabemos que en ese ISO casi no vamos a tener ruido y luego vamos a cambiar la exposición tanto con el shutter como con el diafragma como muchos me conocen yo no respeto la regla de los 180 grados del shutter así que en algunas tomas que el ISO me quedó muy alto y quería grabar por ejemplo a diafragma 1.4 grabé con el shutter en 1.200 para evitar el flicker no tuve flicker como lo van a poder ver en el video pero sí, la realidad es que soy culpable de no respetar la regla del shutter y hasta el día de hoy nunca tuve problemas si queremos volvernos técnicos y queremos volvernos super puristas les digo cuando hay una grabación de un auto o cuando estamos grabando por ejemplo para un evento de Ferrari donde tenemos que grabar a los autos pasando super rápido y no queremos tener ese efecto de que la rueda gire para atrás o que la rueda se deforme ahí usamos filtros ND y tratamos siempre de tener el shutter en la regla de los 180 grados para crear el motion blur y si no lo podemos lograr estamos muy cerca de lo que es la regla de los 180 grados en esta boda en particular yo no fui la cámara creativa y ¿a qué me refiero con eso? todas las tomas de gimbal las hizo mi segundo camarógrafo que se llama Luke es un chico de Corea del Sur y lo estoy entrenando para que el día de mañana yo pueda mandarlo a diferentes bodas sin que yo esté y yo sepa que lo que está haciendo con el gimbal es exactamente mi mirada, mi visión y lo que yo estoy buscando de las tomas con gimbal así que todas las tomas que van a ver en esta boda con gimbal fueron hechas por Luke y las tomas que hice yo fueron las tomas que fueron más con un 50 milímetros o con un 85 milímetros esa toma que parece toma de fotografía pero obviamente en vídeo ese fue mi cámara los lentes que utilicé fueron el Sigma 35 1.4 el que uso siempre el Sigma 51.4 y el Sigma 85 1.4 también para algunas tomas de la decoración y demás usé el Sigma 16 28 2.8 que me permite hacer una toma super gran angular y mostrar la grandeza de la decoración y demás Luke por su cuenta estuvo grabando con la FX3 como dije antes y con un solo lente que fue el 24 70 2.8 de Sony la versión 2 que es la última que salió así que todo lo que van a ver de su cámara fue grabado con ese lente en 2.8 gente sin hablar mucho más los dejo con el trailer espero que lo disfruten véanlo también en la parte técnica como pudimos exponer y como pudimos evitar que las partes de las altas luces se quemen pero también vean un poquito de la historia de la boda que a mi parecer como unimos la parte de los retratos o los exteriores que grabamos antes de la boda con los votos y los retratos que hubo en la boda quedaron muy muy buenos así que los dejo con el video estos son las manos de tu best friend young y strong y full de amor para ti que están holdingando tu casa en tu casa as you promised to love each other today tomorrow and forever you have shown me the true meaning of love patience and unwavering support in times of doubt you have been my rock reminding me of my worth and always encouraging me to strive for more while embracing my dreams in your arms I find solace comfort and the belief that together we can conquer any challenge that comes our way including planning a wedding you are the person I want to experience everything with the one I want to confide in and the one I want to be the truest witness to my life as we embark on this lifelong journey I am humbled by our love and the love we will continue to build each passing day deepens my affection strengthens my commitment and heightens my gratitude for the privilege of calling you my wife I am honored to walk beside you through all the seasons of life with my whole heart I make these vows to you today and for all the days to come you will ever for be my koala I will forever be your unicorn your babes for always I promise to be a constant in your life and your companion on this journey we are embarking upon I promise to respect and honor our differences remind you that sometimes getting a task done is more important than having it done perfectly and to embrace the unique qualities that make us who we are now and forever now and forever I am your king I am your king and know willing to embrace thank you very much to be the only one headwind may may be in the last room on this journey the last room and how am I to see sail in the한 and then you get toward you that you're you've been Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Así que bueno, gente, nos estamos viendo en un próximo video. Chau chau. 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 Gracias por ver el video.